¡Suscríbete al canal! En esta transmisión del Nacional Ultimate en México, el deporte es el de Frisbee, así que pues vamos a conocerlo un tanto, este deporte que tiene bastante acción, es rápido y afortunadamente es de juego limpio, ya lo iremos conociendo por supuesto junto con todos ustedes, así que le damos la bienvenida a esta transmisión a través de vozideporte.com, prácticamente aquí iniciando este evento. Iniciando aquí con el depur de salida, y así entonces Amigas Venados, en el arranque de este encuentro prácticamente, 8 de la mañana con 2 minutos, así es la situación Cóndor contra el equipo de Águilas. El equipo de Cóndor tratando de aquí, viene el pase ahí a la mitad de la cancha con Jime, Jime aguanta muy bien en el apoyo rápidamente con Edgar, y ahí ya en el territorio contrario, tratando con el flick. Flick, ahí le cubren, hay que recordar que en esta ocasión, pues solamente puedes marcar 1 a 1, aquí es pase y ahí está el gol de Cóndor, Cóndor se está poniendo adelante en este buen servicio, así que Cóndor está adelante en esta ocasión. Se pone adelante muy rápido, cuando el sol nos está dando de frente materialmente en esta acción. Aquí estamos ya ubicados, y vamos rápidamente con la salida por parte, en el pool de salida por parte del equipo de Cóndor, que fue el que logró la primera anotación. 1 a 0 está el score. Y aquí, esperando precisamente, hay que indicar también que los movimientos, los cambios, se pueden realizar solamente cuando hay anotación. Bueno, en este momento se pueden hacer los movimientos en el terreno de juego. Y aquí está, entonces listo ya para el pool de salida. Largo, claro, claro, por supuesto, hasta el otro extremo, y allá el equipo de la Universidad de Salud Potosí va con la salida hasta el momento. Ahí teniendo cerca a Abril, pero prefiere mejor hacia adelante. Bien, la baja, perfecto cuello, ahí la bajó perfecto, y después ahí está el servicio. Vamos a ver el pase perfecto para que logre la anotación, Chicha con su número 80. Está logrando la anotación, el gol del equipo de las Águilas de San Luis Potosí, que están emparejando el score. Esto está oro a uno en esta jugada muy buena, prácticamente tres pases que llegaron al lado contrario para conseguir así empatar el juego. Este juego que tiene una definición de que a los ocho goles de uno de los equipos, ahí se tendrá un descanso de cinco minutos para reiniciar con el segundo periodo. Este es el primer periodo que le estamos llevando a todos ustedes, o 45 minutos. Termina el primer periodo, descanso de cinco minutos para el segundo periodo. Cualquiera de las dos cosas que se dé primero, las ocho rotaciones o los 45 minutos. En este momento están uno a uno el equipo de Cóndor de la Ciudad de México contra el equipo de las Águilas de San Luis Potosí, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y ahí está la salida con el pool, bastante elevado. Vamos a ver allá el disco volador, está en el suelo y va a la salida el equipo de Cóndor ahora. Cóndor saliendo así con este pase lateral. Teflick, el servicio rápidamente. ¿A quién? Hay que recordar que no se pueden mover, no pueden dar pasos hacia el frente. Con el frisbee, Valdivia. Ahí en el centro, tratando de desmarcarse rápido. El servicio largo. Allá de rol. Y ahí está consiguiendo la... Bueno, estaban consiguiendo la situación, pero aquí van a una discusión acá con el rol que dio el pase. Y van a definir. Hay que recordar que en este deporte no hay árbitro. Ellos mismos, los mismos jugadores, se ponen de acuerdo con la situación. Y rol va a ser el que tenga la salida. Entonces, ahí a la mitad del campo, la charla. Ahí con el número 32, Maloso. El juego limpio, importante. Cuidado, ya la van a perder. No alcanzó simplemente a tocar en él. Ahí, el disco volador, el frisbee. Y va a la salida ahora por parte del equipo de las Águilas. Ya la perdieron. Ahora Águilas en la salida. Aquí va Güero. Rápidamente con el pitita. Que aguanta Julián. Julián. Vamos a ver con el Güero. Ahí ya está en terreno contrario. El Maloso. Pegado a la banda de la derecha y de la izquierda. Al servicio. Ahí para Rube. Y está logrando la segunda anotación. Y el equipo de las Águilas están tomando la ventaja. Ahí, bueno. El servicio para Rube. Y las Águilas ya están adelante. En el score. Dos anotaciones, dos goles a uno. Aquí estamos, bueno. Como siempre, el primer partido. Sobre todo, el juego número uno. Con el nerviosismo y apresurarnos a llegar. Y en fin, parece que todos tenemos listo aquí para que en un rato más. Veamos la situación un poquito más arriba. Que será lo importante. Las Águilas van a tener el pool de salida. Que es fan adelante en el juego. Doce a uno. En este instante. Sí, efectivamente. Algo que ustedes en un momento dado tienen que conocer de este deporte. Es de que, pues no hay un árbitro. En el campo. Los mismos jugadores. Entonces, platican la situación. Se ponen de acuerdo. Y toman la decisión. Lo importante, aquí. Y este sí, el deporte cumple con lo del juego limpio. No hay faltas. Lo llamamos espíritu de juego. Espíritu de juego, efectivamente. El espíritu de juego. Aquí viene la salida. Vamos a ver el pool. Y, bueno, el pool. Porque dio la oportunidad que ya le están apretando. Ahí en la salida. Al equipo de la Ciudad de México. Nan. Dio bien el pase. Y se equivoca. No llegó Lucho por ese disco volador. Y la salida ahora. La tendrá en el equipo de Águilas. Águilas tendrán esa salida. Desde lo que es. La mitad del campo. Güero. Güero. Aguanta. ¿A quién? Ahora por arriba. Vamos a ver. Alcanzó a llegar. Muy bien el pollo. El pollo aguantó muy bien. Se lanzó de cabeza. Güero de Roa cuenta la combinación. Atrás en el apoyo. Hay que desmarcarse. Hay que desmarcarse. Hace personal de a veces por zona. El largo pase. Sí, la bajó. La bajó. Yuli. Ahí perfectamente. Que un largo en esta ocasión. Y Juli. Lo está tomando. Para la tercera anotación. Del equipo. De las Águilas. Y tienen que. Recomponer los de Cóndor. Ciudad de México. Ya les tomaron ventaja. De dos anotaciones. Y han sido. Además tres anotaciones. En forma consecutiva. Para las Águilas. En este. Buen pase. Alrededor de unos. Que serán. Treinta metros. Más o menos. El pase. Enorme. Y consiguiendo. Entonces. La anotación. Águilas con tres. Y precisamente. El equipo que anota. Es el equipo que tiene. El pool. De salida ahora. Para que el equipo que le anotaron. Se ponga a la ofensiva. Ahí lo tenemos. Precisamente ya. Listo. A tratar de tirar. Lo largo. Lalo. Ahora sí. Está ya. Listo. Ya el sol. Poco a poco. Cubriéndonos. Y ahí está. El pool. Vamos a ver. La salida por parte. De la Ciudad de México. Con Carlos. Ahí por el centro. Vienen desmarcados. Nadie que lo. Lo tenga ahí. 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 Ahí tienen la acción. Y ahora sí. Ya. 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 A moverlo. Él es de. En el servicio. Vamos a ver. Aquí. Tomándolo perfectamente. Entra uno. Entra uno. Nino. Con el número 55. Venga. No. Y luego. Allá. Al frente. Para Rosa. Ahí la tenemos. Marcación. Ah, no. Tiene que apoyarse. Atrás. Y ahí está. Intentando. El flick. Al área. Y bien. Ahí llegando. Perfectamente. Me parece que Rosa. Que está consiguiendo. La segunda. Alotación. Para el equipo. De las águil. De Cóndor. Y ahí se van a hacer los movimientos. En el campo. Y es que hay algunos que son más defensivos que ofensivos. Y de pronto pues. Así se van haciendo los movimientos también. Pues la verdad. Es una exigencia física. Bastante fuerte. Y hay que darle precisamente. En ese sentido. Un poquito de descanso a algunos. Y vienen los movimientos. Entonces. Para que venga la salida por parte del equipo de Cóndor. Que ya se puso. Con una anotación. Atrás. Juego parejo hasta el momento. 3 a 2. Y vamos a tener. Prácticamente la anotación ha sido en esa zona. En aquel lado de la cancha. Y aquí. Viene entonces. La salida. El disco. Precisamente. Volador. Allá. Lo van a tener. Y viene la salida por parte del equipo. De las águilas. Lalo. Allá lo de frente. Con Isaac. Que aguanta. Aquí. Bien. Interce. Ahí. Bloqueando ese pase. Lanzándose de cabeza. Muy bien. A Rosa. Evitando que el pase llegue. Al contrario. Y ahora. Lo va a tener. El equipo de Cóndor. Esteban. Quedó el pase ahora hasta el otro sector. Para Fabio. En el apoyo. Para Richie. De nueva cuenta. Ahí lo tiene Nino. Nino. ¿A quién? Tiene que apoyarse. Atrás. Lo intenta hacer. Vamos a ver. Pase ahí. Y vamos a ver. Está prácticamente cerca. De lo que es. El área de anotación. Vic. Atrás del apoyo. Vic se desmarca. Ahí está adentro. Al final. Esteban. El que está logrando. La anotación. Por parte del equipo. De Cóndor. Y esto se está empatando. Ahí llegando perfectamente bien. Esteban. Esteban. A la zona de anotación. Con su número 18. Y esto está tres iguales. En este primer periodo. Y ahí se hacen los movimientos. Lo que mencionábamos. Y vendrá la salida ahora. Por parte del equipo de Cóndor. Con el pool. El pool es un servicio largo. Ahí tomando su tiempo. Es un respiro. Poniéndose de acuerdo. Cómo van a hacer la jugada. También ir a apretar. Importante aquí. El pool de salida. Es de que. Pues. Tarde lo suficiente. El disco volador. El frisbee. Para que pueda llegar. También la defensiva. A presionar. Ahí. Prácticamente a media altura. El frisbee. Y viene la salida ahora. Por parte del equipo. De las águilas. Después de Cristian. Atrás en el apoyo. Lo cedió. Abril. Luego hasta la banda. De la izquierda. Con Isaac. Abril de nueva cuenta. Y allá van. Con la. Con el. Descobalador. Y adicto a la banda. Va uno. La marcación. Puede ser uno a uno. Cristian no puede ser dos. Que vayan a la cobertura. Sobre uno. Por arriba. Bien. En el flick. Se da cuenta de frente. El flick aquí. Utilizado para Isaac. Que aguanta. Viene. En cortito. Para Cristian. Cristian. Observa. ¿Dónde? Eso. El otro sector. Para Lalo. Que viene. Ahí va a abrir. Quedó corto en la zona de notación. Muy cerca de la zona de notación. Se queda. Ahí. Y luego tiene que apoyarse más atrás. La presión fue bastante fuerte. No pudo dar el pase. Ahora. Después de Isaac. Lalo. ¿A quién? Lalo. Ahí. Es del apoyo. Ante el grito. Ahí cierra. Tiene diez segundos para dar el friki. Y no lo alcanza a obtener buena intención. Pero Jenny no alcanzó a llegarle. Muy buena intención. Sin duda alguna. Le quedó ligeramente adelante. Y Jenny no pudo tomar el frisbee. Así que me da salida ahora para el equipo de Condor. El juego está empatado. Ya lo ven ustedes en la pizarra. Tres a tres. Eres de primer periodo. Y vendrá la salida ahora. Por parte de Condor de la Ciudad de México. Viene con el friki allá. En el apoyo. Edgar. Carlos. Carlos le levanta la mirada. Tiene encima uno. Cuidado. No. No. Eso es bueno. Y ahora la salida por parte del equipo de las Águilas. El servicio largo. Llegó. Vamos a ver. Si lo toma. Si lo tomó. Perfecto. Ahí a ras de pasto. Lanzándose de cabeza. Y está logrando. Aquí otra rotación más. Vaya. Servicio quedó un poquito corto. Pero el lance fue. Efectivo se lanza. Perfectamente. Y Condor tiene tres. Águilas. Cuatro. Y ahora el equipo de las de las Águilas tendrán el pool de salida. Efectivo sin duda alguna hasta el momento. Ahí. Eres de servicio. Y aquí tenemos al güero. Para el pool de salida. Qué juego apretado, eh. Iniciando. Uno. Nada más la diferencia. Hasta el momento. Aquí ya hace la indicación. Y vendrá entonces. De este lado no nos provoca problemas el sol. Al otro que tenemos, sí. El disco volador está fuera de la cancha. Bueno, el pool de salida. Y desde allá tendrán que salir ahora el equipo de Condor. Ahí tendrá la salida, vamos a ver. Perfectamente. Perfectamente. Ahora el equipo de Condor. Buscando. Y ir hacia el de frente. Él es zurdo. Y Lucho. Dios le pase. Ahí para Valdivia. Que aguanta. Aquí viene. Ah, se apoya. Muy bien. En la número 24. Nan. Y después esta la hace también con Rosa. Y bien Valdivia. Que ya está por el sector. Que desmarca. Y bien la tiene. En esta ocasión. Ahí. Para conseguir. La anotación. Para el equipo de Condor. Y esto. Pues está iguales. Cuatro a cuatro. Uf. Bueno, el servicio. Ahí al frente. Para. Me parece que era Fanny el que allá estaba. Para conseguir. La anotación. Estamos a través de VoceDeporte.com llevándoles esta nacional. Y aquí nos vamos entonces. Pero ahí también. Con. La salida. Vamos a esperar un momento. Trata de ponerlo largo. Vamos a ver. Ahí está. Los efectos que además de pronto dan. Con el muñecazo. Ahí. La van a buscar rápidamente. La tomó muy bien. Yair. Y ahora el equipo de las Águilas. Van con la salida. Yair. En el apoyo. En cortito con Abril. Abril espera que alguien se desmarque. Otra vez con el pollo. Y ahora el Güero. Tomando. El disco volador. ¿A quién? Ahora un Hammer. Pero viene. Intercepta en esta ocasión Nino. Y ahora es. El cóndor que va hacia adelante. Esteban. Qué bien. Ahí logró Nino. Interceptar ese pase. Y aquí están. Precisamente. Quetzal. Hasta el otro extremo. El disco volador. Quedó. Era el de suelo. Y tendrá entonces el equipo de las Águilas. La salida. En esta ocasión. Bueno, esta ofensiva no fue buena para el equipo de Cóndor. Después de haber interceptado. Uno de los pases. El escorre iguales. Y aquí viene entonces el equipo de las Águilas. Tratando desde el fondo. La salida. Hay que desmarcarse lo más pronto posible. Decíamos, tienen diez segundos para dar el pase. Yair. Yair ahí. Espera quién. Va a ser para este pollo. El pollo bien corrió por el güero. Y después. Ahí ya. Se desmarca. Y se ofrece precisamente Yair otra vez. El otro lado. Todo por ese sector para Abril. Y ya la tiene el equipo de Ciudad de México. Cóndor. Ahora otra vez. Cóndor tratando. En territorio contrario. Nino. Aguantó muy bien. Y ahí. Perfecto. El pase. Y Cóndor tiene entonces cinco anotaciones tomando la ventaja. El equipo de Cóndor en este pase. Todo pegadito a la banda de la izquierda. Y Cóndor está adelante cinco a cuatro ante las Águilas de San Luis de Potosí. Y aquí tendrá la salida. Entonces ahora. Cóndor. Ahí las ha desperdiciado. Ha perdido. Algunos pases. Y ahora el contrario. Logró. Mostrarlo también en el score. Son cinco campos que se están realizando. En esta mañana. Duelos. En dos días prácticamente. Bien. Y quitando. De este grupo. Que es el. Que es el. A. Donde estarán también. O donde están. Tlaxcala. De Tlaxcala. Y los Pumas de la UNAM. Que estarán jugando. Posterior a este duelo. Los tendremos. Posteriormente tendremos un juego del grupo B. A las once de la mañana. Con cuarenta minutos. Más o menos. Será el inicio de ese duelo. Ahora sí ya. Ahí presenta. Y viene con el pool. Largo. En esta ocasión. Vamos a ver. Y aquí viene el equipo de las águilas. Tratando de ir con Isaac. Isaac espera. Ahora en el apoyo. Atrás. Para abril. Y largo. Largo servicio. Vamos a ver. Alcanzó a manotear. En esta ocasión. El cuello. Nada más. Este servicio largo. Y al final no termina las horas de rotación. Para el equipo de las águilas y cóndor. Va a tener precisamente la salida. Vamos a ver. Aquí están. Tomándola. Fanny. Fanny aguanta. Fanny aquí en. En flick. Ahí en el apoyo. Rápidamente. Para chino. Que también lo hace así. De frente. Este es de revés. Dejándoselo. Para el número 15. Ahí están indicando que Confer. Tenga el disco. Y vámonos. A ver. ¿A dónde? Bien. Ahí. Le apareció a Elena. Y después. Rápidamente. Cuidado. Ahí. El pase fue bajito. Pero viene. Lo capturan. Y otra vez. Fer. Con Carlos. Cuidado. Ahí. Estaba a punto de resbalar. Carlos. Le la deja a Elena. Y ahora. Y solo. Solo. Materialmente. Ahí estaba. Y se logra el gol. Del equipo de Cóndor. Solo. En esa situación. En esa zona. Ahí estaban. Y está siguiendo. Ya. El 6 a 4. Cóndor. 6 a 4. Cóndor. Al frente. Cóndor. Logrando. Las adaptaciones. Ahora. En forma sucesiva. Hoy estamos aquí. En el canal. Uno. Mañana estaremos en el canal. Dos. Así que acompáñenos. En esa transmisión. Todo el día. Estaremos aquí. Si Dios quiere. Llevándoles este evento. Ya se hicieron los. Los cambios. Movimientos. Decíamos que en cada anotación. Se puede realizar. Únicamente. Las sustituciones. En el. Terrero de juego. De aquí. Vendrá. La salida. Largo. Largo. Eleva. El. Disco volador. En el pool de salida. Y vámonos. Aquí el equipo. De las aislas. En la presión. Ahí. A largo. Largo. Vamos a ver. Si le alcanza. Bien. La baja. Y luego. La combinación. El cuello. Allá. Con Kenia. En esa gran combinación. Que han logrado. En un servicio largo. El. Largo. Y viene. Primero. Lo bajan. Y después. Con el Kenia. Que entra. También sola. Materialmente. Y el juego. Sigue apretado. Uno. La diferencia. Seis a cinco. Todavía. Condor. Con la. Con la ventaja. Y que pesa acá. Pues. Como pudimos también. Aquí nos colocamos. Ya en un momento. Para el segundo periodo. Veremos. Otra posición más. Y aquí vendrá. El equipo. De las aislas. Con el güero. Para la salida. Después del gol. Así que. Tendrán que recuperar rápido. Para buscar. Emparejar. Para el equipo. Para el equipo. De las aislas. Llevamos. Alrededor de 30 minutos. De juego. Aquí la indicación. Para que. Se salga. Ahora sí. El güero ahí. Indicando que tendrá el pool de salida. Ahí van a apretar. Apenas llegando. Y ya prácticamente encima. Tiene. En esta ocasión. Al número 32. Del equipo. De las aislas. Que no. Si lo tenemos aquí. Es el maloso. Cierto. Maloso. El 32. Y aquí está. Ciudad de México. Que intenta. Nan. La dio. Y ahora. Se desmarcó perfectamente. Daniela. Y ya dio. El servicio. A otro sector. Ahora están. Con Daniela. Así con el flick. En el apoyo. Con el Valdivia. Y ahí. Bien. En corto. Logrando. La anotación. Para el equipo. De Cóndor. Que está. Logrando. Tener ahora. Ventaja. De dos. Dos. Anotaciones. Siete a cinco. Ahora. El score. Ahora. Y tendrán. Entonces. Ahora. El equipo. De Cóndor. La salida. Y águilas. A tratar. De que. Esta ofensiva. Que tienen. Sea muy buena. Para ellos. Y termine. En zona de anotación. Porque si no. Estaría terminando. Este. Primer. Periodo. Ahí tendrá. La salida. Levantando. La mano. Y viene. Entonces. Aquí. Esteban. Con el largo. Pull. Y viene. Lo toma. En esta zona. Lalo. Y después. Vamos a ver. Richie. Ahí está. En la marca. Lalo. De nueva cuenta. Para Abril. Abril. A quien. Allá. Buscando. Al frente. Viene. Parecía que era para Lalo. Pero al final de cuentas. Viene. Ahí. Lo baja. Y después. Así. Alcanza. Cuidado. Ahí alcanzó. A resbalar. Pero mantener. Cristian. El disco volador. Había tocado. El disco. El suelo. Pero. Lo tomó Cristian. Y van a regresar. Entonces. Antes de este pase. Ahora viene. Largo. 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 El pull. Y. Se lanza. Ahí estaba. Isaac. Lanzándose. Era complicado. La verdad. En esta ocasión. Muy complicado. Me parece que deja correr un poquito tal vez. Sí. Vete. 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 Y en fin. Vámonos entonces ahora. Con el equipo. De Condor. Cuidado. No. Ahí en el servicio con el flick. No alcanza a obtener los big. Y el equipo de las águilas. Con el halo. Abril. Isaac. Ahora. ¿A dónde? ¿A dónde? Así de esta forma. Forma recta con el flick. Dándolo a Cristian. Vamos a ver. Ya va a levantar. Y la va a conseguir. Bien. En la anotación para el equipo. De las águilas. Y ahora. Se ponen. El score de 7 a 6. 7 a 6 el score. Todavía para el equipo de Condor. Y el equipo de las águilas tendrán. Precisamente. La opción. En esta salida. Buena jugada. Fue cuello el que. Logró. La anotación. Hace un momento. Para apretar de nueva cuenta. Han estado ahí. Dos. Goles han sido. De pronto la diferencia. Pero. Prácticamente. En todo. El encuentro ha sido. Así. Uno abajo. Vamos a ver. Sobre todo. Donde han. Tenido problemas. O sea. El perder el disco. Bueno. Y es que también. Los aprietan. Sin duda alguna. El contrario. Ha estado marcando bien. El equipo de Condor. Venga Aguilar. Recupera ese disco Aguilar. Y aquí. Vamos a ver. El güero sale con este pool. Llega. 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 Ya lo están ahí apretando. Ya llegó. A esa zona. Con su número 15 Juli. A presionar. Pero aquí. El equipo de Condor. Con Valdivia. Bien. Con Daniela. La acción con Roll. Y ahora. Encontró. Ahí solo el número 27 Lucho. Otra vez. Con Nan. Ahora. Edgar. Aguantando por arriba. Y vamos a ver. El pase excelente. Y siguiendo Naomi. La anotación. Y así de esta forma. Están llegando. A los 8. 8 goles. Y así está culminando. Lo que es este. Primer periodo. Pues no lograron recuperar. El equipo de Condor. Muy bien. Efectuando. Su labor. Ahí. Hacia la enfrente. Y nosotros. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Ha terminado este primer periodo. El equipo. De Condor. Está ganando. Hasta el momento. 8 a 6. Regresamos. Tras una pausa. Tras una pausa. Gracias. Gracias por ver el video.